Ok, ocho capítulos de Rambam, Sumonapera Kim, estamos estudiando, hicimos una gran revisión en la última semana y tenemos que terminar esta revisión y empezar el capítulo 6. Sumonapera Kim es la receta de Rambam para una vida mejor, ¿me recuerdan? ¿Cómo tener una vida mejor? ¿Acá cambiando qué? ¿El mundo o nosotros? ¿Qué es más fácil de cambiar? ¿El mundo o nosotros? ¿Pero qué nosotros hacemos por nuestra tontería? ¿Qué intentamos cambiar? ¿El mundo? Es más fácil de nada, ¿no? Es más fácil no cambiar nada. El problema son los otros, por supuesto. Entonces vimos en la última clase, revisamos un poquito las fuerzas que Rambam dijo de las Midot. Estamos ahora, nosotros vamos a estudiar, si llegamos en la revisión hasta donde estamos, vamos a estar en la página. En la página, en la página, Kuv Tzadik. Capítulo 6. Lo que vimos desde que, vimos antes como el Rambam decía, la alma es una. Esto volvemos en la última semana, no voy a volver con todas. Como la alma es una, como no se puede culpar una parte del alma, el problema fue Jekyll and Hyde o algo así. Entonces somos uno. Por otro lado, cuando hacemos algo de bueno, esto espera a todos. Mismo así, el alma se revela con cinco fuerzas. Cinco fuerzas, así como el alma ve con los ojos o escucha con los oídos. ¿Quién? O escucha con los oídos. Así también el alma tiene cinco fuerzas. Volvemos a ellas en la última semana. Que son la fuerza, que el Rambam se llama Azán, de comer. Que es la realidad del natural, lo que mantiene el cuerpo funcionando. ¿Qué mantiene el cuerpo funcionando? Algo hace con que el cuerpo funcione. ¿Qué es esto algo? Después del alma. ¿Con qué fuerza? Con esta fuerza de mantener funcionando. El segundo es los sentidos. Los cinco sentidos. El alma siente la interfase con el mundo exterior. El tercero es la imaginación. Imaginación son lo que llamamos de capacidades cognitivas. Hoy en día, también la memoria y otros. Y cómo hacer con que las cosas van a se mezclar. Cómo hacer con que lo que vemos en nuestro sentido van a cambiarse en algo intelectual. El cuarto es la fuerza que despierta. Es la voluntad. Y el quinto son las facultades mentales. Es el intelecto. Cuando la persona está plena en todos ellos, ellos tienen el intelecto divino. Que nosotros vamos a llamarlo de alma. El propio alma. ¿Claro? ¿No es verdad? Ok. Hacemos esto por tres meses. Ahora es el resumo de tres meses en tres minutos. En el segundo capítulo, el alma se preguntó, ¿dónde están las Midot? ¿Dónde está el trabajo? ¿De dónde podemos mejorar nuestra vida? ¿Ya está buena el acondicionado? ¿Se empieza a sentirlo? Si se sacan a ella. ¿Qué? A ti, yo te sugiero ir más para acá. Si tenemos la puerta abierta. ¿Sabes qué será la puerta? ¿Dónde están las Midot? Las Midot no están en el cuerpo, en la fuerza que mueve el cuerpo. Esto no se puede trabajar en ella, solo la medicina quizás. Las Midot no están en los sentidos. Desarrollar los sentidos no es trabajo para mejorar la vida de la persona. Es algo médico, no sé, se puede hacerlo. No está en el físico, sí. En la imaginación también no está. La imaginación funciona sin que vamos a percibir. Estamos durmiendo y la imaginación funciona. La miente funciona. ¿Dónde están las Midot? En la voluntad. La pregunta es, ¿dónde está nuestra voluntad? Tenemos los maestros de la Hasidut. Yo creo que el Balshemtov acostumbraba decir que, ¿dónde está una persona? No, el Balatanya. Primero debe de Javar. Costumbraba decir, ¿dónde está una persona? ¿Dónde está su corazón? Sí, ¿dónde está su corazón? ¿Dónde están sus pensamientos? Es decir. No me acuerdo. Es una buena interpretación de Michele, pero no sé a qué se refiere exactamente. No, no sé. Está en la voluntad y un poquito en el cerebro también. Las facultades de la inteligencia podemos desarrollarlas, ¿cierto? También. Y la voluntad. La voluntad es nuestro asunto. Si una persona quiere mejorar su vida, entonces debe pensar dónde está su voluntad. ¿Qué desea hacer? Digo el Gamba. Puede ser que una persona, ok, quizás lo íbamos a decir, entonces vamos a vivir naturalmente. El problema es que muchas veces nuestras medias se deterioran. No, no, no es tan... Muchas veces nos quedamos enfermos en nuestra alma. ¿Qué significa enfermo? Por ejemplo, una persona que no es capaz de dar una moneda para un pobre, no es capaz porque no es capaz. Y no percibe. Porque puede ser que nació así, puede ser que la sociedad lo corrompió, puede ser como hay, por ejemplo, hay alguien que no siente una voluntad tremenda cuando pasa en la calle de comprar alguna cosa cuando tiene dinero. ¿Puede ser que alguien sale para la calle y no compre algo? ¿Que sea un helado? ¿Existen? ¿Ten lo veo? ¿Recuerda con ustedes? Si vemos en la calle, vemos una ropa, cualquier cosa que no exactamente necesitamos. ¿Verdad que la mayoría, no sé si a todos, pero la mayoría de las personas tienen una cierta voluntad, casi... ¿Es cultural? ¿Es cultural? ¿Marketing? La vida moderna es apasionada en esto. Las personas compran y compran y compran y compran y compran. Mira, alguien que iba a venir del ciclo de ese ocho para acá y existía dinero, ¿cierto? No es que... Ibanle a dar dinero en el bolso. Iba a salir para la calle. No iba a sentir el mismo ímpeto de comprar cualquier cosa y cualquier ropa en todo. Se compra una ropa en un alfayate una vez, cuando se necesita, cuando es buena, cuando... No es que salimos para la calle y se compra. Mira, ¿no es algo automático? ¿Verdad? Es un ejemplo de algo, que nos quedamos enfermos. Es una mirada. Es una mirada. ¿Qué significa una mirada? Una característica personal. Es una característica personal del hombre moderno que el dinero le sale muy fácil de las manos. Por otro lado, cuando viene un pobre, cuando no es para la propia persona, ¿el dinero sale fácil o no? Un poquito menos fácil, ¿no? Es otra mirada. Somos un poco avaros. Estamos pensando en nosotros, ¿no? La naturaleza humana se va para un lado, para otro. Vamos a ver después un poquito mejor esto. ¿Cierto? O sea, puede ser que estamos enfermos y no percibemos. Hay enfermos que no perciben. Cuando una persona está enferma del cuerpo, lo que es bueno, ¿le gusta? Lo que es malo, ¿le gusta? Sí. ¿Para algún motivo una persona enferma? Una persona, vamos a pegar un ejemplo extremo. Un viciado en drogas. ¿Sabe que le hace mal? O en el cigarro, en el humo. ¿Sabe que le hace mal? ¿Sabe de verdad que le hace mal? ¿Es capaz de no parar? Café. Es muy difícil de parar. ¿Por qué? ¿Sabe que le hace mal? Pero esto que es tu cuerpo, le pierde. Esa es una persona enferma. Pero para chicos no es así. No tiene esta voluntad. ¿Cómo? Perdón. ¿Saben que? No. Ok. Puede ser que estamos enfermos, que necesitamos mandar. Cuando alguien está enfermo, ¿a quién va a consultar? Al doctor. ¿El doctor, no? Al médico. Al doctor. ¿Qué? Al banco. También. Cuando alguien está doyente en su alma, enfermo en su alma, ¿a quién va a consultar? Al doctor. Cuando alguien está enfermo en su alma, entonces en lo que es inconsciente, en el medamé, en la imaginación, va a consultar a un psicólogo. Pero cuando alguien está enfermo en su voluntad, ¿a quién va a consultar? Al doctor del alma. ¿A quién es especialista en esto? No solo esto, muchas veces el enfermo no es capaz de percibir que está enfermo. O no es capaz de solo saber qué debe hacer. Entonces no hay otro modo. Hay que buscar, ¿cuáles son los principios acá? ¿De quién está de afuera? ¿Qué puede ver acá? Los principios, vimos, son en especial, en el capítulo 4, vemos el capítulo más grande, que es más largo, que lo vemos por mucho tiempo. El principio es, ¿qué es la salud? En las midot. ¿Qué es salud espiritual? El camino del medio. ¿Verdad? Cuando una persona no es no avaro, y también no es derrochado, que puede dar el dinero todo el tiempo. No medroso, tembloroso, ¿cómo se llama alguien que tiene miedo todo el tiempo? Miedroso. ¿Miedroso? Miedroso. Miedroso. No miedroso, y no alguien sin... Que no tiene miedo. Que no tiene miedo de nada, hace cualquier cosa, puede su vida en peligro, sin pensar. ¿Cierto? ¿Por qué eso no hace? No alguien que está buscando todo el tiempo, buena comida, buena bebida, buena... Y también, ¿no? Alguien que no le importa comer, no sé, el pan de una semana atrás. Se queda enfermo porque... En el medio. Pero miran, vimos extensivamente también que había una discusión entre el grámbano y los filósofos. Aristóteles decía, el camino del medio es no mucho y no poco. Y el grámbano decía, no, es para ser avaro, 100% cuando es necesario ser avaro. ¿Derochado? ¿100% cuando es necesario ser derrochado? ¿Valiente? ¿100% cuando es necesario ser valiente? ¿Miedroso? ¿100% cuando es necesario ser medroso? ¿Cobarde? Cobarde, digamos así. O los nombres, las traducciones no son buenas, no siempre son buenas. Pero Rambal dice que no, una persona que es muy, muy bondadoso, que da mucha sed acá, tiene que parar y no da nada. Dijo así de interés, si está bueno para él, es en la medida cierta, no está le faltando nada en casa, le gusta, y no se siente mal cuando le da. Ok, entonces hay que pensar dos veces. Hay que pensar dos veces. Puede ser que es una incapacidad de no dar. Cuando es obligatorio no dar, esta incapacidad es el problema, como en toda enfermedad. ¿De acuerdo? Es una forma grande, ¿verdad? ¿Verdad? Dijo el Rambal, alguien que va a estar en el camino del medio, perfecto, es alguien saludable y va a ser un verdad, pero no va a ser un jacín, no va a ser una persona especial. ¿Saben por qué? Porque la vida es dinámica. Y la vida está siempre atraiendo a la persona para un lado o para el otro lado. ¿Un lado o otro lado? Y hay siempre un lado que atrae más fuerte que el otro. Por ejemplo, ¿qué atrae más? ¿La vareza o el de noche? Las dos son iguales. No, la vareza atrae muy más a la persona. ¿La arrogancia? ¿La soberbia? ¿O la humildad? La soberbia. ¿Qué? ¿Cuál más se alimenta? ¿Cuál más se alimenta? Exacto. Dijo el Rambal. Lo que es alimentar es el próximo punto. ¿Cómo se hace para estar más en un que en el otro? Se alimenta ellos con actos. Es algo muy práctico, con actos. Cuando una persona actúa con humildad, va a quedarse más humilde. Actúa una, dos, tres veces con soberbia, va a quedarse más soberbia. orgulloso. No, no. Va con valentía, valentía. Con esto, con esto. Va a acostumbrarse. El alma se acostumbra así como el cuerpo se acostumbra. Alguien me dijo una vez que vivía en Siberia. En Siberia es un poquito frío, ¿saben? ¿Qué? Un ruso me dijo una vez que vivía en Siberia. Y cuando llegó en Israel, en el primer invierno que estaba en Israel, sería de vacas así sabe en la nieve porque sabe solo menos un grado, no es nada. No sé, es el verano de él. El verano de él sería, pelea sin calzado, sin la nieve, no decía nada. Entonces, después de un año, ya ponía, ¿sabe, un suéter así? Después de en el segundo, el tercero año ya estaba con un, con un casado así. Después de tres años se fue a visitar Siberia. Nuevamente, no podía aguantar el frío en el verano de Siberia. El cuerpo se acostumbra. El alma también se acostumbra. No, no, Carlos, esto estaba, el alma también se acostumbra. Dijo, el alma hay que acostumbrarse un poquito para el lado opuesto a lo que es natural. Si el natural es para el soberbia, hay que ser un poquito más humilde. Si el natural, el ser, un poquito más, no sé por qué estamos solo con tres ejemplos. ¿Vas a algún ejemplo a quien quer dar? Yo tengo entendido que el verano era, cuando una persona es demasiado cantativa, que da mucho, que da mucho, él decía que para que una persona se fure, porque es un víctima también, él da demasiado. Ah, exacto. Entonces, a la otra parte, me olvidé de esta parte. Cuando una persona está mucho para un lado, ¿cómo va a curarse? Y no para el otro totalmente. Y no para el otro totalmente. Y al final va a quedarse en el medio. Pero me dice, cuando va a estar en el medio, dijo el álbum el jacid, una persona que quiere ser buena, quiere ser más que el especial, va a estar siempre un poquito más para el lado más difícil. Un poquito, no mucho. Un poquito. ¿Por qué? Porque la vida probablemente va a ponerlo en el medio y entonces de nuevo un poquito para acá, un poquito para acá. ¿Saben cómo un coche? Alguien que está en una estrada recta. Ya vieron, yo me recuerdo que cuando era chico, no te entendí. ¿Por qué? ¿Por qué mi madre hacía así con el volante, ¿saben? Para mantener el balance. ¿Qué? Para mantener el balance, ¿cierto? No es variable, porque la calle no es detallista. si se fuera, se podría hacer así, dejar el coche. Teóricamente se podría. Por las ruedas, depende de la... Exacto. Depende de muchas cosas. El auto tiende para irse para un lado. O que la calle es así, mismo cuando no es, o que hay buraquitos en la calle. No importa. La vida es así. La vida es así. Hay que hacer así. Diego de la Ramba, siempre con un poquito más de peso para este lado, así. Dependiendo un poquito para eso, si su coche tiende a ir para la parte de la izquierda, ¿entonces dónde tú vas a dirigir? A la derecha, ¿cierto? Y bueno, empieza un poquito, se va para acá, todo se... se edifica con facilidad. Un poquito para acá, con facilidad. Es lo fácil de saber lo del coche. ¿Qué? ¿Tiene auto? No. Pero se debe dirigir. ¿Por qué? Porque para saber el auto a dónde se va, es un sitio que se puede hacer, poner en velocidad y trenar en seco. Trenar. Y entonces el coche se sabe para dónde va. Ah. Ok. Es un buen ejemplo. A pensar que esto no significa para los milos también. No, pero eso es bueno para... Nuestros aves dicen que se puede reconocer quién es la persona cuando está enojado. Tres cosas, con tres cosas se puede saber quién de verdad es la persona. Cosó, quiso de caso. No es casi un juego de palabras. Cosó, quiso de caso. Cosó es el vaso. Con el vaso de vino. Cuando bebe. Entonces ve quién es la persona de verdad. Quiso, es su bolso. Su bolsillo. Sí. Su bolsillo. ¿Cuánto, cuánto dinero es capaz de dar? ¿Sabes? Cuando es algo que envuelve dinero las personas se quedan locas. ¿Sabes? Por 20 shekels se puede ver de repente alguien que... ¿Ya vieron? Transformarse. ¿Y de caso? Cuando la persona está enojada es cuando se transforma. Es otra persona. Se ve quién de verdad es la persona. Son los tres... Son los tres. Son los tres. Son los tres. ¿Y se ven? Casó. ¿Te le enojo? Casó. Cas. Casó. Jaiva. Con el carácter con jaiva. Entonces se ve quién es la persona de verdad. Sabe a un monje así, todo así. Pero cuando de verdad se puso así, ¡ah! Empezó. ¿Y me pide buscar un poco de vino? ¿Con la persona bebe? Se ve quién de verdad es ella. ¿Quién dice bebo? ¿Onde está bebo? ¿No sabe qué? Ah, ¿eh? ¿Eh? O sea, cuando bebo quiero dormir. O sea, un instante antes de desear dormir, cuando se ve que alguien bebo empieza a decir palabras de Torah, entonces sabe que alguien que estudió un poquito en el mejor. No sé si se vieron en Purim, así. De repente se ve a las personas diciendo... Me recuerden, mi yeshiva era muy raro, así. Había fiesta de Purim, mi hermano siempre decía que la fiesta de Purim era muy rara, que las personas bebían y empezaban a bailar, pero después que bebían un poquito más, se veía que las personas se harían, así empezaban a caminar uno con el otro chorando y diciendo cuáles son las midos que quieren identificar y que quieren saber esto, o hacerle preguntas de Munay y de Guimarães, no sé. Era raro así, era interesante, era lo que tenían por dentro. Y hay lugares donde se va, y se ve las personas nos beben en Purim y que se ve que sale de ellos. De repente se ve que la persona que estudia y estudia y la misma verdad dijo alguien que piensa que quizás va a hacer alguna cosa que no es correcta con nosotros o consigo mismo, es prohibido para él beber en Purim. es una rara alguien que bebe en Purim y no tiene certeza y no sabe si va a portarse bien es prohibido para él como una persona va a saber después te va a beber un poquito y entonces vas a ver beber en Purim por acaso no es beber mucho es beber un poquito solo quedarse un poquito más alto y mismo esto dos dedos dos dedos dos dedos así está bien dos dedos de los dedos del elefante son así el último capítulo que vimos y con eso terminamos la revisión tenemos dos minutos pero el último capítulo el capítulo 5 decía ok y si la persona logró rectificar todas sus midot vamos a empezar el 6 pero no esta semana el último que vimos el 5 el 5 capítulo decía como la persona debe utilizar todas sus midot para hacer el bien ¿cuál es el bien máximo? conocer a Dios vivir con Dios porque una persona puede ser una persona que va a decir ok voy a ser una persona muy equilibrada pero ¿por qué? porque quiere tener un cuerpo equilibrado quiere ser saludable pero ¿para qué? cualquier cosa que una persona puede hacer puede convertirse en una mitzvah la persona puede comer ahora ¿para qué? para tener fuerzas para estudiar Torah puede pasear ahora ¿para qué? para lograr estudiar Torah va a estudiar ahora matemática ¿pero para qué? para desarrollar su intelecto y lograr estudiar lograr va ahora no sé qué hacer ¿para qué? para saber ser capaz de repartir con sus amigos cualquier cosa una persona puede hacer para el bien el Rambam principal de todos los Rambam estaba en este quinto capítulo en todos sus caminos conoces a Dios ¿el tiempo terminó? no ¿cadé va a ser? no el cafecito el tiempo terminó en la próxima semana quizás volvemos a hacer el quinto capítulo un poquito y ya la academia empezamos el sexto vamos a terminar el libro el sexto es uno de los capítulos más yo me recuerdo estudiarlo por la primera vez cuando tenía 14 años y me recuerdo cómo me impresionó es la vieja buena pregunta ¿qué es mejor? ¿alguien que se esfuerza? ¿o alguien que es naturalmente fácil para él? y la respuesta es lo que vamos a ver en la próxima semana